Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. En el día de la fecha nos centraremos en conocer una pequeña perla escondida entre todas las noticias que salen a luz del portero del Real Madrid, Keylor Navas, del cual seguramente ya conoces muchos datos, por ello obviaremos algunos ya que el vídeo se convertiría en un documental, pero si le recomendamos ver su historia en el film Hombre de Fe que les dejaré en la descripción. Nos vamos a situar en el primer año del portero costarricense, defendiendo los colores del equipo blanco. Él llegaba de un equipo modesto, el Levante, pero su gran actuación en la Copa del Mundo Brasil 2014 hicieron que el Real Madrid se hiciera con sus servicios, pero solo de forma transitoria y como segundo portero, ya que llegaba como suplente de uno de los emblemas del club, Iker Casillas. Pero los problemas de este último, con gran parte de la hinchada, provocaron que Keylor disputara varios partidos de forma destacada, pero para el presidente del Real Madrid eso no era suficiente. Y en una entrevista años después dijo que no era muy conocido, por eso quería transferirlo por otro jugador. El recambio deseado por la prensa de ese país era el portero español del Manchester United, De Gea, quien tenía las cualidades necesarias a nivel comercial para ser el replazante de Casillas. Él era español, portero de su selección, joven con gran futuro, bien parecido para las marcas comerciales. Sería un negocio redondo para el club, ya que uno de los objetivos en la actualidad no solo son los logros deportivos, sino el vender camisetas. El sueño de Keylor era quedarse en el Real Madrid, ya que para él era lo máximo y sabía que existía un propósito divino en ello. Incluso su mujer Andrea Salas, la cual es considerada una cristiana ferviente, le animaba diciendo que Dios actuaría en su favor, pero los días pasaban y cada vez quedaba más claro que tendría que marcharse. Llegó el último día del mercado de fichajes. Quedaban pocas horas y entre los clubes no se llegaba a un acuerdo. Él estaba feliz, pero de repente alguien llega y le dice que está todo finiquitado, que en unas horas debía volar a Manchester. Solo quedaba que llegara un fax a las oficinas y todo sería oficial. Ya dispuesto a hacer las maletas, su mujer decide arrodillarse y orar. Dar gracias a Dios por la situación, que se haga su voluntad, pero que el sueño de su marido era quedarse allí. Que podía suceder un milagro que sucediera en ese momento. De repente, el empleado que debía enviar el fax lo envía media hora más tarde. O tal vez se desconectó internet, pero algo pasó en ese momento y a día de hoy nadie sabe realmente lo que sucedió. Pero la transferencia no fue oficial porque llegó media hora más tarde. Los periodistas no lo podían creer y despotricaban contra el Manchester United, contra el Real Madrid por la incompetencia de sus empleados. El sueño de ver a De Gea vestido de blanco se había esfumado. Pero Keylor y Andrea sabían que la mano de Dios había actuado. Varios años después, Keylor se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por los fans del Real Madrid y ha llevado a este gran club a ganar varios títulos. Y quien sabe, tal vez en Kiev levante junto a sus compañeros otra vez la Champions League. Lo único que él sabe es que todo se lo debe a su creador y que la fe en él le ha hecho llegar a donde está hoy. Si este vídeo te ha gustado, por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Saludos y que tengas un bonito día. Gracias. Gracias.